La leyenda dice Llegará un hombre Que en sus manos traerá el poder de hacer vibrar a las masas Transformando el sonido en energía y ritmo Y así Traer consigo otra forma de vivir las noches aburridas Presentando lo mejor de la música mezclada Todo latino en la casa me examinó DJ Soldado DJ Soldado DJ Soldado DJ Soldado